El gobierno de Monterrey se reportó listo para arrancar el próximo lunes con la entrega de 75 mil paquetes escolares dentro del programa Útiles Útiles, que busca beneficiar a alumnos de preescolar, primaria y secundaria de los sectores más vulnerables de la ciudad. Al acudir al gimnasio en la colonia La Moderna, uno de los 40 puntos donde se entregarán los paquetes, el alcalde Adrián de la Garza dio a conocer que a pesar de que las clases se realizarán de manera virtual, el municipio hizo un esfuerzo para seguir apoyando a la comunidad en esta difícil etapa por la pandemia.